Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, huelesa limpia, rosa temprana A ver de cara fresca de río, son tus palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura, tierra mojada Guadalajara, Guadalajara Y arriba en la chiva Allí, allí, allí Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo Y de tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.